Tenemos en la línea al senador Héctor Larios Córdoba, él es senador por el estado de Sonora y te agradecemos mucho, señor senador, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, por el contrario, gracias a ti Eduardo, gracias a tu auditorio. La consulta popular, duro debate ahí en comisiones, se agarraron hasta del chongo, pero ya el día de hoy, que supuestamente iba a ser terza la situación, se complica, se suspende la votación, ¿cómo va la situación y qué nos representa esta ley de la consulta popular? Bueno, en las comisiones el PAN mayoritariamente votó a favor, impulsó, hicimos acuerdos para hacer modificaciones que aceptó el PRI, y lamentablemente el PAN no había debatido suficientemente internamente, y entonces pedimos un espacio de tiempo para que se votara otro día. Ahora, ahorita se ha suspendido la sesión, y estamos internamente debatiendo en el PAN. ¿Qué es el tema de debate grande? El tema de debate grande es si puede ser sometida a consulta una reforma constitucional ya realizada para derogarla, o no puede ser sometida a consulta. Y ahí hay posiciones divergentes, ahí hay discusión sobre el asunto. A mí me parece que puede someterse a consultas temas que tengan implicaciones constitucionales. Puede someterse a consulta si la gente está de acuerdo o no, en que los particulares puedan participar, por ejemplo, en la exploración del petróleo. Pero lo que no puede someterse a consulta es el que una norma constitucional que ya está establecida, o todo un paquete que trae muchas normas constitucionales se ha derogado por un sí o no. Es un tema más técnico. Y ese espacio de tiempo de discusión lo estamos dando ahorita internamente en el PAN. Pero a fin de cuentas la ley establece mecanismos para consultar. Ciertamente ahorita el debate lo domina el petróleo, pero habrá consultas para políticas públicas, para actos del Ejecutivo, o para leyes secundarias. Me parece que esos asuntos, no hay ninguna duda, y se establece un procedimiento basado en los requisitos que ya se pusieron en la Constitución. A muchos nos parece alto el pedir el 2% de firmas del listado nominal para iniciar una consulta. Pero eso es lo que está establecido en la Constitución. Bueno, a algunos no nos gusta mucho que coincida con el día de la elección, porque va a contaminar... Va a haber la enorme tentación de los partidos de llevar temas a consulta como bandera electoral. Claro. Pero bueno, ya está en la Constitución que las consultas van a ser el día de las elecciones. En fin. El tema entonces, senador, está entre... Tengo entendido que en comisiones se aprobó que se hiciera consulta y refrendo, pero que la ley tuviera simplemente el nombre de consulta popular, pero que es válido el refrendo. O sea, una vez que fue aprobada una ley, se pueda llevar a la consulta de los ciudadanos, y estos la refrenden o soliciten que se revoque. ¿Es por ahí o no? Es un tema en donde es totalmente opinable. ¿Qué pasa en un país democrático donde no te vas a opinar? Pues vamos al órgano que puede dirimir si se permite constitucionalmente o no, que es la sumeran corte. Claro. Al fin de cuentas, la corte va a decidir. Además, en la propia reforma constitucional y en la ley se establece que cualquier pregunta que se vaya a hacer en la consulta, la corte tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta. Entonces, al final de cuentas, la corte va a determinar eso. Por eso a mí me parece que ese debate es totalmente insuficiente. El PAN votó en contra en la Cámara de Diputados fundamentalmente porque en la ley se le daba tiempo de radio y televisión, de los tiempos oficiales, a los promoventes de la consulta. Y como la consulta va a coincidir con el proceso electoral, si el presidente iniciaba una consulta, se le daban tiempo de radio y televisión para meterse a la campaña. O también, por ejemplo, si un grupo de ciudadanos presenta una consulta para legalizar la marihuana, tienen sobre todo su derecho. Pero les daba tiempo de radio y televisión para que promoveran eso y a los que están en contra les prohíbe explícitamente, y es delito, contratar tiempo de radio y televisión. De manera que es totalmente inequitativo. Entonces, por eso votamos en contra en la Cámara de Diputados y es un tema que seguramente modificaremos con la ANUENSE, con el acuerdo con el PRI, para que nadie pueda usar los tiempos de radio y televisión. Y solamente es el IFE, el que informe a los ciudadanos de manera imparcial y objetiva, el tema que está consulta, los argumentos a favor y en contra. Pareciera que el PRD quiere levantarse con la bandera de que las modificaciones a la Constitución no se pueden hacer, ¿no? El artículo 136 de la misma Carta Magna establece que esta Constitución, dice, puede ser cambiada o modificada en cuanto sea necesario, siempre que se respete la misma Constitución. ¿Esta ley de consulta popular, qué nos llevaría? ¿A la consulta de los ciudadanos, empoderar a los ciudadanos para que podamos incidir en nuestros diputados y se haga una mejor norma? Efectivamente, o incidir en la autoridad ejecutiva para que anule una política pública, para que cree una política pública, para que la crezca, la modifique. O sea, hay muchísimos actos que se pueden llevar a consulta. No solamente el tema que ahorita debate el PRD, que al final de cuentas es decir, yo quiero llevar a consulta para que el 10% de los ciudadanos o el 20% de los ciudadanos voten que se cancele la reforma que ya se hizo en el Congreso de varios artículos constitucionales. Señor senador, entonces el atorón ahorita está por la ley energética porque el PRD quiere llevarlo a consulta. El atorón está porque la reforma constitucional quedó bastante ambigua en sus términos y entonces cada quien interpreta lo que quiere. Yo sostengo una posición más práctica de decir, pero si la Corte va a decidir, de todos modos, pues dejemos que la Corte será que define qué cosas se puede consultar y qué cosas no. A final de cuentas, como salga la ley, indiscutiblemente que se va a tener que ir a la controversia, a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo ve y cuál es su opinión con respecto a la controversia que ya presentaron los senadores y diputados del PRD en contra de esta ley energética? No, primamente déjame precisar. En el procedimiento que se establece para la consulta, una vez que se presenta la solicitud, ya sea por el Presidente de la República, por un tercio de las cámaras o por dos por ciento de los ciudadanos, se tiene que mandar a la Corte para que la Corte determine sobre la constitucionalidad de la pregunta. Siempre, en cualquier consulta, la Corte se tiene que pronunciar si se puede o no consultar ese tema. Lo que ha hecho el PRD es ir a hacer una consulta que es una formalidad para que la Corte le diga puede o no puede llevarse a consulta una reforma ya hecha en la Constitución. Ellos tienen dudas. Tan es ambigua la letra de la Constitución que el PRD tiene dudas y yo tengo dudas y todo el mundo tiene dudas. Pero al final del día, la Corte, en cada consulta específica, tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta y puede decir esta pregunta no se puede llevar a consulta porque no es constitucional. Esa es facultad de la Corte. Así lo establece el 35 Constitucional y así lo establece también la propia ley secundaria. ¿Quiere decir que entonces lo que se va a votar el día de hoy como para cuándo sabremos si ya está lista, cocinada esta nueva ley y cuáles serán los alcances que tendremos como ciudadanos? Quizá hoy mismo. Me parece que los alcances de los ciudadanos son cualquier acto administrativo, cualquier política pública, cualquier ley puede ser llevada a consulta. Pues está ahí el tema. Señor senador, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado esta información y te buscaremos para que nos comentes cómo salió ya esta nueva ley. Sale perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Fue el senador Héctor Larios Córdoba. Él es senador por el Estado de Sonora y presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial ahí mismo en la Cámara de Senadores. Como ven ustedes, la ley nueva de consulta popular pues va a empoderar a los ciudadanos para que podamos incidir y si no estamos de acuerdo con una ley que esté aprobada, inclusive se puede revocar. Pero esto será hasta que la ley esté aprobada y obviamente se tendrá que consultar a la Suprema Corte de Justicia para ver si no es inconstitucional que hagamos la consulta constitucional.